Hola, mano chismicas. Oigan, chicas, pues aquí me encuentro con otra chica guapa. Veanla, qué guapísima la muchachona. ¿Cómo te llamas? Karen. Karen. Oye, Karen, ¿y tú eres de aquí de Mazatlán o de dónde eres? De aquí de Mazatlán. ¡Ura guapura! ¡Claro que sí! No más la Nicki no. No, mentira, también la Nicki está guapa en su mundo en Wakanda. ¡Claro que sí! Oigan, chicas, miren, pues, estamos haciendo una dinámica. Ya ves que Wendy acaba de sacar unos labiales en colaboración con Mac y me los mandó. Pero como yo soy muy buena onda, yo quiero también regalárselos a ustedes, las fans que nos han apoyado tanto. Primero que nada, lo que tienes que hacer es seguir a Wendy, a Mac y a mí en las redes sociales. En Instagram, no más. Que viene que no nos sigas, pero nos puedes seguir en este momento. ¿Ok? Así que trae tu celular, por favor. También ustedes, ¿eh? Que nos sigan en las redes sociales, a Wendy, a Mac y a mí. Y después te voy a hacer las tres preguntas sencillas. Son puras preguntas de Wendy, ¿ok? Mira, checa para que vean que nos va a seguir a Mac, para que vean que va a seguir a... Sí, en Instagram. Va a seguir a Mac. Muestra nomás un poquito para abajo para que vean que vas a seguir a Mac, a Wendy y a mí. ¿Ok? Es Wendy Guevara. Ah, ¿qué qué Wendy? Ahí está. ¿Ya la sigues? Ahí está, ya la sigue. ¿A quién más? A Mac, Mac Cosmetics, Cos, Mac, no, Mac, Cos, ahí está. En México, al de México, sí, ahí está, aquí está. Este, ahí está. Y me tienes que seguir a mí también. Ay, pues ya qué. Pues ya de pasadita. Trixi Star. T-R-I-X-I-Y. Ahí está, esta primera. Ahí está, seguir. Ahí está, bebé. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a hacerte tres preguntas, ¿ok? Las preguntas son del 1 al 13, ¿verdad? Del 1 al 13. ¿En qué número? Elige un número. Y la pregunta te la va a hacer, ¿la Aguasona o Lanchita la Cricosienta? ¿Quién quiere que se te hagan las preguntas? Aguasona o Cricosienta. Aguasona. ¡Aguasona! Porque se ve muy así, ¿verdad? Como que trae mucha hambre. Se ve así como europea. A ver, ¿el número del 1 al 13? ¿El número? 13. 13. La última, la última pregunta, bebé. ¿Cómo se llaman los cachorros de Wendy? Aunque sea uno, tienes que decir. ¿Cómo se llaman uno de los cachorros de Wendy? Wendy Guevara. Ay, no me la sé. ¿Cómo se llaman ni uno de los dos? Yo te voy a dar una pista. Uno de ellos se llama como la película de Dragon Ball Z. Mr. Saiyajin. Uno de ellos se llama... Mr. Popo. Empieza con Go. Mr. Popo. ¿Nunca viste Goku? No, Goku no. Como el sushi que te comes, bebé. Que es así con... 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 Sí, este. ¡Déjale! Voy a la siguiente pregunta. ¿El 1 al 13 de un número? Uno. El 1. La primera pregunta. Crico, sienta, por favor. Crico, sienta, Crico, sienta. Fácil, ¿eh? ¿De dónde es Wendy Guevara? ¿De dónde es la Melo Melo Carmelo? ¿A poco no sabes de dónde es? Qué poco conocedora. ¿Dónde están las momias? ¡Ay, Guanajuato! ¡Esa! Hay que darle un poquito porque está guapa. Acuérdense, cuando una está guapa, es tonta. Cuando una es bonita, es... Cuando una está bonita, es tonta. No se pone todo en la miración, amiga. Ahí está. Segunda, tercera pregunta. ¿Del 1 al 13? 5. 5, la número 5. Guazona, guazona, guazona. Ah, aquí está. ¿Cantante favorito de Wendy? ¿Cantante favorito de Wendy Guevara Star? Es una mujer. Jenny Rivera. No, no. ¡Ay, no, baby! ¡Esta es la tuya, bebé, de la Wendy! Bueno, una pista o la... ¿Puedes sacar una serie? ¡Ay, ya, ya! ¡Claro te vi! ¡Sí, esa! Muy bien, aplauso para la preciosa. Pues entonces, ya te ganaste un productito de MAC. ¿Falta una? ¡Falta una! ¡Y te ganaste un beso de la guazona en la boca! ¡Un beso de lengua! ¡Estás bebé! ¡Sí! ¡Ay, bebé, esto es todo por tanto! A ver, manchita, que pase la Edekan. Te pase la Edekan. Tierra los ojos. Ya nomás quedan tres cositas, ¿eh? Tierra los ojos y mete la mano. Sí, mete la mano. Allí hay un consolador de 20 centímetros. ¡Ese quiero! ¡Ese quiero! ¡Pero está flaco como un popote! ¡Lista! ¡Es un delineador, bebé! Es delineador de MAC, bebé, en colaboración con Wendy Máximal, ¿ok? Enséñalo ahí para que vean que es original. Ábrelo poquito. Tócalo así poquito para que veas que está cremosito. Voy a sentirlo. Sí, siéntelo. Sí, siéntelo. Pruébalo. Págalo. Táctalo, huélelo y así. Ponte ahí poquito la manita para que veas. Ahí está. ¡Ay, qué bonito color! Todavía ni me pinto, bebé. ¡Ay, no, el color! ¡Ay! Ahí está, mira. ¿Ves? Original. ¡Qué hermoso! Directamente desde los Estados Unidos de Wakanda, bebé. Muchas gracias por participar. ¡Ay, lo ves! ¡Bye! ¡Alberto! ¡Ay! ¡Alberto! ¿No ves que no es un hijo de mujer? ¡Qué estúpida! ¿No ves que vengo de hembra? ¡Bien femenina! ¿No ves que vengo montada? ¡Alberto! ¡Y esta venga ahorita! ¡Alberto! ¡Ay, no! ¡Compúntate, Alberto! ¡Asociala, Alberto! Me hubieras grabado, bebé, ahorita que se me acercó el mayo. Te miras a ver qué padre el carrito ese. No te va a subir. Así tengo el fundillo yo, que me dieron un hachazo. Así tengo el fundillo. ¿Quién quiere ganarte el labiales de Mac? ¡Ay! ¡Está abusivo! ¡Casi onomatopeya! ¡Ay, bebé, me robó el loco! ¡Me robaron el loco! ¡Ay, traías! ¡Traías de montada, traías! ¡Le devuélvete, niña! ¡Ay, no! ¡Ganle un pasecito! ¡Esta niña anda muy aplacada, muy aguitada! ¿Qué vamos a hacerle, pues? ¡Dale un shot o algo! ¡Ya no hay! ¡Ya no hay! ¡Pues saca el otro! ¡Ey, que trae el otro! Pues que saque el otro, chicas. Andamos buscando a nuestra próxima víctima para hacerle unas preguntitas de la Wendy que va a estar. Wendy que va a estar, bebé. Wendy, Wendy, Carolina. ¿Qué opinas de la Wendy, bebé? ¡Ay, la amo a mi bebé! No me hubiera dicho eso antes, ¿eh? ¡Cállate, bebé, cállate! Wendy, aquí tienes una hater. ¡No, yo no! ¡Ay, no, yo no! No, la lanchita sí la quiere mucho, la lanchita sí la quiere mucho. ¡Ay, yo no, perra! También la Daniela. También la guasona te quiere, bebé. Sí, bebé. Alguien de aquí es fan de la Wendy. ¡Hay mucho mercado! Alguien de aquí es fan de la Wendy. Nadie. De la Wendy, de la Wendy Guevara. Es que, es que, ando haciendo tres preguntas sobre la Wendy. Y que conteste las tres preguntas. Bien, le voy a regalar un labial de los que tiene con Mac. Que me los mandó, pero yo los quiero regalar. ¡Ah, bien! No sé si quieras participar. Porque no ocupo, Díaz. Son originales de Mac. No, 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 no. De la lista, así no pasa nada. Ah, no pasa nada, bebé. Entras a Buro de Cristo nada más. Bueno, pues, comenzamos. Chicas, pues aquí me encuentro con esta chica. Más presupuesto a la Wendy. Oye, ¿y de dónde eres? Michoacán. Villa Jiménez, Michoacán. ¿Cómo te llamas? Patricia Gutiérrez. Déjame, siento, poquito a un lado de la Patricia. Espérame, a la boquita aquí. Y tú, ¿qué me dice? Se supone que yo te iba a bufar a ti, bebé, no a tú, a mí. Ya me anda bufando, sí. Bueno, chicas, pues aquí. De otro lado, del otro lado. Traigo familia Michoacán, naturalmente. Arriba Michoacán, obvio, bebé. ¿Y a qué viniste? Todo esto. ¿Y cómo te llamas, preciosa? ¿Otra vez? Otra vez, otra vez. Es que tengo alheimer. Patricia. Patricia, Patricia, chicas. Patricia, le hazla. ¿Cómo te dicen? La patita. Así le dices de los hombres, que eres para ti, para ellos. ¿Cómo te dicen los hombres? Chiquita. Bonita. Pura mentira a ti. Dijiste hombre. Pura mentira. No, mentiras. Bueno, pues mira. Bueno, pues mira. La pirámica es esta. Te voy a hacer tres preguntas sobre la Wendy. Sobre la Wendy. Es que le pregunté el nombre tres veces. Se la va a pagar de la noche. Esta me tiene sudando este focote. No digas la palabra Foco, porque mi amiga luego celebre esta, le gusta el foco. ¿Cómo la ves? Ahí hay varios. Bueno, pues, primero que nada, para iniciar la dinámica tienes que seguir a la Wendy, aunque no la sigas, ahorita la puedes seguir a la Wendy, a la Wendy, a Mac Cosmetics, que son los patrocinadores, y a mí, a Texas Star de One and On y la Coreana Baby. Entonces, abren tu celular y síguenos. A froze, a todos. Ajajajaja. Ajajaja. Voy ya para el otro. Ajajajaja. 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 Pati no te aserra, pati. Ajajajaja. Ajajaja. Ajajajaja. Ajajaja. Ajajajaja. Ajajaja. Ajajaja. amigas abre tu celular y tienes que seguir a la wendy en instagram si tienes instagram mamá ahí está wendy guevara wendy no más salte que aquí ni la tenga ahí está esta es la primera la primera es la primera ahí está ya la seguía que suena salgo y ahora tienes que seguir a mac cosmetics y tienes que seguir a trixtar la coreana estoy yo no me parezco primera pregunta primera pregunta pregunta las preguntas son 13 preguntas número 22 de tres pases de tres frases de la wendy de viejo viejo como si le dijeras a la lancha y la tercera y la tercera viejo y modérrimo falta una y la que ayúdeme no te la puedes soplar nomás tu marido y ya se me olvidaron más mucha rica se me va así todos los trucos ahí está en la primera pregunta verdad la segunda te va a preguntar la segunda pregunta a lanchita bueno yo la pregunta del 1 al 13 qué número y un número 99 dicen con quién se le relaciona sentimentalmente a la wendy en la casa de los famosos con quién se le relaciona con él no 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 entonces por eso no porque porque no porque no me pega me lo que dice que con el 1 al 13 un número 77 ahí está cuál fue el vídeo que hizo viral a wendy guevara el de perdidos perdidos no se lo ganó 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 ahí está pero no veas porque hay un consolador ahí es de 22 centímetros de 22 centímetros el consolador de 20 centímetros en forma de lápiz a ver si no lo mordieron porque es con tanta risa quien sabe le llegaron antes es de mar que además alta gama y demás entonces algo que quieras decirle por todo el mundo me vas a andar descalza no te preocupes que le quiere decir algún mensaje para la melo si eres su fan dile algo que la quieres algo algo motivador de diabas por mi casa yo te invito nomás a ti sin estas dos botas que están aquí a un lado sin las almas sin las almas porque comen mucho bueno chicas de este pues aquí está magali y ahora vamos con nuestra próxima víctima muchas gracias magali para ti con la patis magali es que tengo dislexia no 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 eso es pendejismo la huiste que perra te lo vas a comer ay ya vete ay no que perra ya sale bien bufada de aquí plebes vámonos ya con la próxima víctima primero vamos a hacer este espérame un poquito tranquila bebé tranquila oigan chicas pues aquí estamos con nuestra siguiente víctima de recién salido desde los mochis todo donde bebé ay guanmochis bebé ay guanmochis bebé perdón de la guasona pensó que es del anexo como la vez el concierto de 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 barril inmensa bueno pues chicas vamos a preguntar unas cositas mira aquí la dinámica es hacerte tres preguntas y que las con si las contestas bien las preguntas te vas a ganar un labial que tiene wendy llevada con mac estás de acuerdo perfectísimo para el drag y cómo te llamas perdón me llamo de escamacho andrés camacho el más macho será de guasabe de guamuchis pero te recuerdo ahora todas las dragas y las traveses son activas bebé porque crees que ando practicando bueno entonces primero que nada bebé para que te ganes el labial en esta dinámica tienes que seguir a wendy y así es que más debe más la de méxico me tiene que estar en méxico de méxico a la wendy la de estuve checando porque el perfil es nuevo di ok ok a la wendy y a la coreana ahí está si nos diga las tres la coreana más mexicana así es de la pata salada pura pata salada pura pucha salada y esponja salada como fiesta y vieja bueno pues ahora las preguntas vas a escoger un número del 1 al 13 y el que te toque es la pregunta que te va a hacer a lanchita milán alias crico sienta que la de haber conocido en el centro de rehabilitación ¿qué? ¿cómo? porque ya también viene saliendo de 1 a ver, de 1 al 13 y un número 7 7 bebé pregunta ¿cuál fue el vídeo que hizo viral a wendy Guevara? estamos perdidos perdidos perdidas eso muchachos uy todo uy interpretación y demás a mí se me hace que es la paola eh ya sé no a mí no me pegan segunda pregunta uy que pena yo no me he aventado de los alcoholes no me he tirado a ver, segunda pregunta bebé del 1 al 13 un número mmm 4 4 a 4 bebé apodos de la wendy tienes que decir dos o tres apodos de la wendy mínimo a ver, primero está el clásico wendy carona si luego está la cara de ay como era era de eehh uaaaah 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 uaaah uaaaah uaaaah uaaaaah como era? uaaaah de la wendy como se llama? pues la wendy Guevara la pérdida carmelo carmelo el primero carmelo el que me da melo ahora desde pregunta porque si se le está dando se pregunta lanchita del 1 al 3 este que número escoges por el 10 de la excelencia como se llama la canción que tiene triste estar con wendy hay hay si me ataque que tengo yo con wendy aunque está canta un pedacito es que me pones nervioso porque desde que te hiciste rubia de los cuernitos ya pones nervioso entonces no te la sabes no esa no me las hacemos otra pregunta otra pregunta del 1 al 13 una pregunta 8 el 8 a lanchita con quien se relaciona sentimentalmente a wendy con marlón ahí sí están dedos es marlín y cola bueno pues entonces vamos a cómo se llama ella sabe la canción tú te la sabes a ver vamos a ver si es cierto pero sé que se llama la canción se llama la canción mi putzi va ven y mírame ven y tócame y explórame mi putzi va a explotar ven y mírame en el no no tengo datos lo siento no no tengo youtube no tengo youtube no tengo youtube bueno pues de todos modos se la vamos a dar por buena porque contestó todo bien el muchacho ahora saca ahí algo no más ya no más quedan dos ya no más quedan dos tú elige que tú quieras mete la mano sin ver a la lanchita no te la vas a meter no tiene hoy en la caja la que te no oye es ella un hoyón es cazuela es una cazuela es que trae una cazuela ahí y la lancha un caldo de avena pero si están juntos o no están juntos uno es uno nomás bebé uy bebé qué atrevida te lo tienes que poner poquita ve la textura da el olor huelelo pero cómo se llama qué el nombre es qué el nombre tiene eh ay mi amor yo no te manejo en inglés ahí está huelelo como tú lo leas como tú lo leas de Walt ¿qué? Walt Ken Ainsmate ¿qué? ¿cómo es guau? yo no sé inglés ahí está enseña labial ábrelo poquito para que lo vean siente la textura huelelo poquito ponte poquito en el labio para que te vean ahí está esto mamarre huelelo qué rico huele bien bonito es original dale las gracias a la Wendy a Macosmetics por patrocinarnos estos labiales bebé muchísimas gracias a la Wendy y la carona mi amor saludos desde Mazatlán Sinaloa ¡Héjale! nos vemos muchas gracias a mí chicas pues vamos a ir a Take It Easy Sushi a hacer el concurso porque ya nomás nos queda un labial ¿ok? y a ver qué nos regalan en Take It Easy Sushi porque andamos muy secas con mis amigas las pastivas de la mafia la guasona y Danielita y la gricocienta Claro bebé, no creas que como una vez al día como tres, vamos a buscar, aquí está mi futuro esposo, miren, lo tengo sin comer al pobre, ahí está mi futuro esposo bebé, ¿cómo la ven? Puro chico guapo, sexy, aquí, bebé no, no. Agárrame poquito bebé, agárrame poquito, no te me vayas a caer, porque luego me caigo, ay, quítate, ay, no me siento bien querida bebé, bebé, que se te levantó aquí, muy barbaro bebé, si le bueno, bueno el camarón, lo trae capeado, lo trae capeado, lo trae emparnizado, ay, miren, vea de aquí, aquí es donde me hacen El sushi en el té que dice sushi bebé, aquí es donde hacen los sushi, hola, aquí estás de chico fan, ay, muchas gracias bebé, le acabo de dar, aquí están los chicos, los que hacen los mejores sushi de aquí de Mazatlánfina, lo vea bebé, y pues ahí es el chico también, ahí está, besos, I love, no, nomás el sushi también hace bien rico el amor, dicen por ahí, eh, su esposa porque acaba de tener un hijo, ¿verdad que sí? la guasona quiere preñe la guasona quiere preñe pero con esta boca te va a comer de aquí para abajo todo completo de vida de donde cuáles acérquense no pasa nada no porque el agua es que te vio la bocota es que vieron le vieron la bocota de scream a la guasona y dijeron hombre viene más sin hambre oye está la hermana de felipe ahí no está ahí le quería hacer unas preguntas a la otra chica bueno pues vamos allá aunque vamos a preguntar acá a te que dices sushi ok es que ando regalando un labial de mac que no me queda uno hay bandas de la competencia de vestida bebé no andes con tus cosas e ya tomó demasiadas trans aquí vestidas y demasiadas pasivas yo pensé que era el que sale en el logotipo de la panamá vamos para acá vamos a regalárselo a una mesera no a una mesera a una mesera trans ay no si la música es cierto luego me van a desmonetizar bebé y con peligro yando es preciosa me queda un labial de los demás y quiero hacerte tres preguntas de wendy para regalarte lo ven ahí está eres fan de la wendy si si es fan de la wendy chicas bueno pues llegamos con la persona correcta aquí en take it easy sushi tu mejor opción obviamente por supuesto definitivamente a quieras o no bueno pues primero que nada trae celular tienes que seguir a la wendy tienes que seguir a mac cosmetics y a mí si no lo sigues puede seguirlos en este momento bebé ok en instagram en instagram bebé ahorita facebook no nos interesa luego nos sigues si tres estar vamos a ver si no me sigues me puedes seguir ok no pasa nada mamá red ahí está la coreana la coreana al vendo que me seguía tanto que vengo a consumirte ahora a wendy tienes que seguir a wendy quevara va a seguir a wendy quevara chicas ahí está wendy quevara ahí está clarista ahí está ahora tienes que seguir a mac cosmetics en nuestra patrocinadora en señala el bote así la caja enseña el bote bebé el bote que la vuelta de la vuelta ahí está el bote el bote bueno no no ahí está mac cosmetics ahí estás seguir no tienes que dejar de seguir bebé porque te vengo y te arranco labial el labial el delineador ok bueno pues primero que nada son tres preguntas acerca de la vida de wendy quevara ok tienes que decir del 1 al 13 y dependiendo es la pregunta que se te va a hacer y un número 22 que número es menciona la canción que canta trichestar con wendy quevara y muy bien como te llamas de todo esto me llamo kimberley la más preciosa y atrevida verdad muy bien siguiente pregunta para la señorita del 13 número 55 ahora le va a tocar a la guasona preguntarte la siguiente pregunta cantante favorito de wendy cantante no comediante cantante favorito de wendy guevara es una cantante que le encanta la wendy siempre trae sus canciones en el en el en el carro y en todas partes se la ponen es una cantante es una cantante si ella participó para decir una serie una serie para ella muchos himnos para toda la jetería no no sé gloria trevi rey pasito perrón pasito perrón pasito perrón sobre todo esto es todo esto es adiós también tengo que un taco jajaja ahora tercera pregunta aquí la siguiente pregunta te la va a hacer a lanchita recién salida del centro de habitación está un poquito desconcertada desconcentrada está saliendo de la camilla a ver el número número 7 7 menciona a tres amigas del clan de wendy hoy tres amigas del clan de wendy guevara a hola sería kimberley y la otra se llama no sé como se llama tritzi la tritzi toda su amiga no favoritos quiere que no se ganó cinco labiales y otra 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 paola kimberley y brenda no baby otra 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 falta tiene varias amigas una que está así grandota y que ya se hizo la manga marifer fernández qué perra eres qué perra ¿cuál es la otra? no, no me lo sé estrella ay bebé no, estrella de estrella paulita la paola la kinderly y tiene varias amigas una que están así una que un poquito llenita y una que está bien guapa por fin de la mano y el que agarre porque nos caíste muy bien te vamos a dar todos los que vienen en la caja para que vean para que vean que es original es original tiene que trabajar las chicas chicas muchas gracias por participar que te vaya bien que tengas mucho trabajo y te mando un beso chicas pues hasta aquí llegamos en estos videitos en este videito entregando y regalando los labiales que tiene wendy llevar en colaboración con mac de máxima lo que espero les haya gustado se la vayan pasando muy bien regálenme un like compártanle en vivo y denos poquito cua cua no sean perras saquen sus tarjetas todos los chicos me aman obviamente por supuesto porque estoy el culazo más apretado de mazatlán y también un aplauso para mi amiga danielita alias la guasona saluditos de bebé nos vemos pronto la reina de la llantera la heredera la heredera del boyas y también a lanchita chicas recién salida del centro de rehabilitación adiós nos vemos chicas adiós bye bye